El teléfono, me lo van a quitar el teléfono, y nos vamos a someter a ustedes. Carmen, vayase a coger, y el teléfono lo tienen ustedes. Carmen, súbate de atrás, Carmen. Carmen, súbate de atrás. Súbate, Aranjo. Mira lo que tú estás haciendo, mira lo que tú estás haciendo, oíste. Carmen. Maratia, súbate, Maratia, súbate, Maratia, súbate, maldito, coño. Y nos vamos a someter a la justicia, coño. Carmen, no lo dejes, Carmen. Carmen, no lo dejes, Carmen. Maratia, súbate. Que yo no estoy grabando, Maratia, yo no estoy grabando, súbate. Súbate. Maratia, ¿qué te lo matáis a uno? Esta madre azarosa. No se preocupe, que yo lo tengo que grabar. Coño, la tebrera con droga no va a azarosa. Mira cómo la dejaron, así mismo. Así mismo. No, que no puede caminar, ella está más a la manta. Con un golpe en la cabeza, mira, déjame ver, enfúcame ahí. Mira, todo esto. Vamos, vamos.